¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Bueno, hoy vengo con un top 6 de perfumes frutales, dulces, low cost. ¿Puede ser más largo el título? No. Pero bueno, me apetecía porque dije, a ver, digo, tengo y tengo más, pero digo, bueno, voy a elegir los que más me apañan a mí y voy a hacer una categoría sobre todo eso, de frutales dulces, que sean, la mayoría son perfumes juveniles, que son divertidos, que ahora en verano apetecen, pero bueno, al ser más dulces también los puedes llevar todo el año. Y nada, vamos con ello. Y sobre todo, low cost, porque por lo menos aquí en España no me hago responsable de los precios de cada país del mundo, pero aquí en España todos se pueden encontrar de 20 euros hacia abajo. O sea, lo máximo que hay de caro son 20 euros, que me hayan costado a mí. El resto son más baratos. Así que nada, vamos con ello. El primero del que os voy a hablar es de este. Meow, de Katy Perry. A ver, es que todos sabéis que me encantan los gatos. ¿Puede ser más mono? Por favor. Lo malo de este perfumito es que lo están descatalogando y no sé, no entiendo por qué extraña razón, porque hay dos, está este, el meow, y está otro que se llama... Pues el otro, que es más oscuro, ese sí que se sigue haciendo y se vende, es más fácil encontrarlo. Pero luego a la gente, si les oyes hablar, siempre te dicen que este es mejor. Yo lo compré a ciegas y me parece maravilloso. Es un floral frutal y yo os cuento un poquito lo que lleva, porque a priori, igual, no llama tanto la atención, pero sí. Lleva pera, naranja tangerina. Lleva gardenia, jazmín, madreselva, flor del naranjo africano, lirio de los valles, vainilla, ámbar, almizcle y sándalo. Digo lo de las notas porque a priori lleva pera y naranja tangerina. Entonces tampoco es que sean... Sí que se nota, pero es que es un perfume que se nota en mi piel mucho más frutal de lo que realmente luego a lo mejor me indican. Es como que yo veo más cosas, pero también es muy dulce. Es un perfume donde hay muchas notas, pero es que sobre todo huele a frutas con malvavisco o bombones y con vainilla. A mí me huele sobre todo a eso. Es un perfume que es bastante similar, no voy a decir que sea igual, pero es muy similar al Sweet Light Candy de Ariana Grande. Y tengo que decir que para mí este dura más y es más económico, o sea que si lo llegas a ver, me hubiera comprado directamente este. Pero sí que es verdad que aquel lleva crema batida y se le nota bastante la nota, entonces, bueno, igual hubiera seguido teniendo el de 30 mililitros, porque me gusta mucho. Pero bueno, más allá de eso, me parece una opción maravillosa. Es perfume juvenil, sin pretensiones, pero que huele delicioso. Y tengo un gato que si me miráis hacia abajo es que me está cazando el cable del micro. Pero, domingo, te voy a matar. Por Dios. Bueno, el siguiente. El siguiente es un perfume que vais a ver algunos que están como muy llenos, pero es que no me da la vida para usarlos. O sea, yo me los he hecho, pero es que... Es que tengo muchos. Es que no me da la vida. O sea, no penséis. Yo soy una persona que si no me gusta lo vendo y me quedo tan pancha. Pero si se queda es porque me gusta. Pero no me dan para usarlos. Bueno, pues eso. Este, este lo tengo hace muy poco. Me lo ha regalado una amiga que te mando besos. Si me estás viendo, ¿sabes quién eres? Y nada, es este Purple Ruby de Pascal Moravito. Que bueno, lo he echado hacia atrás, pero... La fiesta de los rubíes que se van de un lado a otro. Rubíes de mentira, pero da igual. Siempre había querido tenerlo y me lo mandó de regalo sin yo decir nada. Y cuando llegó, dije, ¿qué maravilla es esta? Bueno, tengo que decir que es un perfume con un punto sintético, es real, pero tiene un sintético que a mí por lo menos no me molesta. Es bastante guay. Es muy divertido. Es un floral frutal gourmand y lleva frambuesa, fresa, manzana, peonía, flor de azar de naranjo, gardenia, caramelo, vainilla y almizcle. A ver, es como lo que indica el título del vídeo, muy frutal y muy dulce. ¿Qué destaca? Destaca sobre todo los frutos rojos, destaca esa fresa y esa frambuesa que lleva, es lo que más destaca. Luego, es lo que lleva el peso de la fragancia para mí. Luego sí que es verdad que hay como un intermedio floral, pero que de fondo lo que más destaca también es el peso dulce del caramelo. Entonces, se queda como eso, como una fragancia en general de frutos rojos y caramelo, muy dulcecita, muy rica y la verdad que con una duración bastante decente en mi piel, ¿vale? Así que os recomiendo este Parpel Ruby de Pascal Moravito. El siguiente del que os voy a hablar, o sea, el tercero, creo que de los seis que voy a sacar es el más formal, por decir algo. Tampoco formal, pero es como el menos juvenil alocado de frutitas dulces, ¿vale? Es un afrotado dulce, pero un poquito más llevadero, un poquito más... Es que maduro tampoco es la palabra, pero no tan aniñado, ¿vale? Bueno, es este que es seductive y es un floral frutal. Bueno, la verdad es que huele divino. A ver, que me lo espraye. Un otro esprayador tiene. Vale, es que lo que tiene... Bueno, os voy a contar las notas porque lleva pera, bergamota, grosellas negras, jazmín, flor del naranjo africano, raíz de lirio, vainilla, madera de cachemira, incienso de olíbano. Tiene una salida, esa salida frutal de la pera, la bergamota y la grosella negra, que es que huele tan rico, o sea, esa salida es tan chula. Es más refrescante que las otras que os estoy comentando, pero huele muy rica, tiene un frutal tan bonito. Luego es verdad que es un perfume que va más marcado por las flores, pero siempre arrastrando a un punto en que aunque se haga más floral, que la vainilla tiene un peso importante. Entonces no deja de ser un perfume que tiene una salida muy frutal y que tiene un peso muy importante de la parte dulce, avainillada. Me parece que es muy bonito. La pena es que sí que os voy a decir que este tiene en mí un rendimiento bastante pobre. Es verdad que es económico, te lo puedes reaplicar 500 veces, entonces tampoco hay mucho problema. Pero me encantaría que existiese el mismo aroma, aunque no inventé nada nuevo. Pero os digo de verdad que me parece que huele muy rico. Que existiese el mismo aroma, con duración ahí genial, pagaría, bueno, pues pagaría lo que me piden por cualquiera de diseñador más caro. Porque huele divino, de verdad. Bueno, el siguiente. Este ya os lo saqué en un vídeo, en el vídeo de los más adictivos, que mucha gente se vino arriba y luego pues hay gente que lo compró y luego lo tuvo que vender y tal. Es un poco incomprendido, pero a mí me encanta. Y es este CK One Shock de Calvin Klein. Si es que me encanta hasta la botella, ¿qué os voy a decir? Y este es un floral oriental gourmand. Es que me encanta como huele, os lo digo de verdad. ¿Qué lleva? Lleva flor de la pasionaria, amapola roja, peonía, zarzamora, chocolate mexicano, vainilla, almizcle, patchouli y ámbar. A ver, este Eau de Toilette lo que se le nota sobre todo es una salida, que aunque nos digan que las notas de salida son en general flores y la zarzamora esté como en el corazón, yo ya de salida la zarzamora la noto un montón y para mí domina un montón esta fragancia. La zarzamora junto con la flor de la pasionaria o flor de la maracuyá. Esas dos notas se juntan y están ahí muy guay. Luego es verdad que se denota un poquito ese chocolate mexicano que tiene ese fondo dulce, igualmente lleva la vainilla, lleva el ámbar. Aún así en ningún momento deja de ser un perfume chispeante, un perfume llevadero, que te hace sentir bien, tiene un rendimiento bajito, pero que no sé, yo no sé si es por la forma ergonómica que me apetece echármelo siempre. Me huele estupendo y cumple ese requisito de ese peso importante, sobre todo en este caso de la zarzamora, que me parece que huele maravilloso. Así que me sigo oliendo a frutitas dulces y chispeantes. Bueno, el siguiente es el más barato de todos los que tengo aquí, porque es que además me lo compré en un supermercado, esto que tendrían un lote y lo vendían a, no sé, a 4 euros, no lo sé. Y oye, huele fantástico. Y es este Shine On Unique de Woman's Secret. Bueno, y lleva aquí la chapita con el WS. Este Shine On es un floral frutal gourmand y huele muy rico. Os digo lo que lleva. Es que me acuerdo que ese día habían varios perfumes, pues lo que os digo, lotes de estos que se tienen que vender y los rebajan. Y estuve probando varios y este fue el que más me gustó. Vale, lleva melocotón, vainilla, praliné, jazmín, lirio, maderas y almizcle. Esa salida, o sea, el melocotón se le nota un montón. Un melocotón súper endulzado por la vainilla, un punto cremoso por ese praliné. Melocotón muy dulce, muy dulce. Y aunque luego pase el jazmín, pase el lirio y luego al final tengamos esas maderas y tal, es como todo una continuación de esa salida de melocotón a vainillado hiper dulce. Es como que todo eso va transicionando con cosas a su alrededor, pero vamos, la base para mí de esta fragancia es eso, el melocotón súper dulce que huele estupendo. Lo cogí súper baratito y dije, pues nada, vámonos. Y es de esas cosas que la verdad que para... No sé, pues a ver, es lo que pasa, que cuando tienen rendimiento pobre, pues igual no me lo llevo muchas horas a pasar por ahí, pero son fragancias que en casa las llevo súper a gusto. Si tengo que hacer una salida casual, a comprar algo por aquí cerca de algo, lo llevo súper a gusto. Me encanta. Y bueno, el último del que os voy a hablar, y yo creo que uno de los que más me gusta. No voy a decir el que más, pero me encanta. Es este Katy Perry's Mad Love, de Katy Perry, como no. Esta poción de amor, de amor loco, con este tapón de mármol de plástico auténtico, porque este perfume vale muy barato, pero bueno. El frasco es horrible, pero me hace risa, siempre lo digo, me hace mucha gracia. Bueno, este perfume da alegría, y punto. Y da alegría, y ya está. Es un floral frutal gourmand, como la mayoría de aquí, y lleva, os digo las notas, lleva fresa, lleva sorbete, lleva pomelo, lleva manzana, lleva notas florales. Luego lleva pedonía, jazmín, lleva coco, lleva almizcle y sándalo. La salida, para mí, ese combo de fresa, sobre todo, la fresa es súper protagonista, pero fresa con sorbete, con el pomelo, me hace como una especie de granizado de fresa más cítrico con la parte del pomelo, y con un punto cremoso, porque al final el sorbete no es un granizado como tal, o sea, es más cremoso. Huele súper bien. Tiene una salida súper alegre, es súper bonito para ahora, y bueno, y perfectamente para todo el año, pero bueno, de manera diurna, pero súper bonito, súper alegre. Luego, pues bueno, sí, las flores pasan, pero son de estas fragancias que las flores pasan un poco sin pena ni gloria. Al final lo que tiene es que tiene una salida súper frutal, y que luego, pues sigue siendo frutal, pero se endulza más por el coco. Lleva un coco, un coco de estos, de los que yo digo que a mí no me molestan, que es muy bonito, que es muy llevable, y que me encanta. No sé, es súper buen rollo. Y luego tiene, pues para el precio que tiene y tal, tiene una duración bastante correcta, no sé, me recomendaron varias, me recomendaron varias suscriptoras, y la verdad que me gusta muchísimo este Mad Love. Así que nada, yo os lo recomiendo. Y con eso ya estarían estos 6 perfumitos que os quería enseñar, que son baratos y para mí son súper riquiños. Y me los disfruto porque me parecen muy ricos, es que tenía que hablar de ellos. Y nada, os doy las gracias por estar ahí siempre, de verdad, gracias. Nunca lo digo para la gente que se ha suscrito hace poco. ¡Holi! Gracias, gracias por estar ahí. Y nada, que me hacéis muy feliz, que os quiero mucho, y que me comentéis si conocéis estos perfumitos, si os gustan, si os gusta alguno, alguno que hubieseis metido vosotras, a ver si es alguno que yo he dejado fuera y os gusta más, lo que sea. Contadme cositas. Y nada, os mando muchos besitos.